muy buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de la hora que hace este vídeo vamos a hablar de hoy sobre la descarga e instalación de los fotos reales que dispongo en la página de explain colombia así que vamos ya en vídeo anterior pues está como registrarse y como iniciar la sesión pues en este caso pues inicio mi sesión y aquí aparezco que ya estoy logueado y me voy entonces a los productos y vamos aquí a fotos reales colombia en el caso aquí vamos a hacer la prueba con fotos reales de colombia y vamos a hacer netamente la instalación del escenario de cartagena entonces aquí una breve comentario un breve comentario sobre la configuración que utilizo para fotos real utilizo según sea el caso el que mejor convenga la fuente por los por bin o por google dependiendo de cual sea mejor a veces los mezclo siendo que bin tiene el problema aquí en colombia que da muchas nubes digamos que la parte que se ve bien que salga sale bien nítido con buenos colores pero tiende a meter nubes en ciertas partes a veces están allí zonas que son demasiado nubladas no no se va absolutamente nada de fotos reales ese es un problema el problema que tiene google es que google digamos te ven sin nubes porque porque google toma varias fotografías en diferentes momentos según el cuadro en un cuadro donde había nubes bueno entonces después lo reemplaza por en un por otra foto que fue tomada cuando ya no había nube pero ya no está hecho a la misma a la misma hora o no está hecho con las mismas condiciones climáticas que estaba que estaba la foto anterior entonces eso va dejando parches va dejando cuadros de diferentes tonalidades en la vegetación en las ciudades entonces también se ve feo se vea en algunos casos se ve también horrible a veces es mejor de nubes y no ver esos parches tan horrible entonces por eso es que toca hacer una mezcla ahora se pueden mejorar a través de photoshop pero yo no 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 mi grado de eje de manejo de photoshop me da para para hacer correcciones perfectas y cosas así entonces pues simplemente trato de que queden lo mejor posible y de lo de que veo que se puede que pueden quedar mejor pero hasta ahí llego bueno el aeropuerto en sí lo hago en zoom 19 los alrededores del aeropuerto lo saco en zoom 18 y a medida que me voy alejando le voy disminuyendo el zoom para que no consuma tanto espacio y yo si se hace el fotorreal en un zoom 19 completamente todo el cuadro ese fotorreal fácilmente puede pesar 60 80 gigas 100 gigas y lo hago en 18 ya puede pesar de pronto 60 gigas y luego en 17 puede pesar 20 gigas y lo hago en 16 puede pesar 5 gigas pero a como yo lo hago que es una mezcla pues los fotorreal es el más pesado está para estará pesando 2 gigas 2 gigas algo bueno entonces ahora sí vamos a las descargas aquí están las fotos de cómo queda el fotorreal en mi simulador en el momento vamos a utilizar cartagena así quedan los fotos reales en mi simulador totalmente real nada de edición bueno entonces lo primero que tenemos que hacer antes de descargar cualquier foto real así sea uno solo pero así sea uno solo que vayan a descargar tienen que descargar primero el overlay o bueno no descargar primero pero hay que descargarlo hay que descargar el overlay le dan aquí a descargar y después ahí sí bueno vamos a cuál voy a descargar en este caso vamos a hacer el ejemplo con cartagena pongo a descargar cartagena ya toca esperar que dependiendo del internet pues que tanto que tan rápido descarga cartagena pesa 1.74 gigabytes y este de el overlay pesa 133 megas bueno entonces ya yo los tengo descargados así que entonces no los voy a poner voy a cancelar esta descarga y éste no lo voy a poner descarga porque ya yo lo tengo descargado cerramos aquí y me voy a ir a donde lo tengo instalado tengo descargado aquí tengo los dos archivos que se me van a descargar una vez una vez esté descargado que que hago yo para no guardarle copia a una descarga que en realidad digamos no se necesita si lo quieren dejar a la descarga pues le haces una copia y lo copias y lo pegas en custom escenery si no quieres guardar copia para no gastar espacio y guardando cosas que en realidad no necesitan guardarse entonces lo mueves yo hago así yo lo muevo lo transporto a custom escenery y lo pego bueno antes que nada voy a mostrar cómo se ve cartagena sin foto real no tiene foto real esa es la textura por defecto como tal que se ve que ofrece x plane obviamente todo se ve así borroso y la cosa pues ya eso depende de la calidad gráfica que cada quien tenga entre más calidad gráfica pues va a haber más detallado este terreno en mi caso les mostraré cómo tengo mis gráficos tengo en esta posición el anti-lighting en 2x fsaa fxaa y la calidad de las texturas está en medio por eso se ve con esta calidad el terreno si lo tuviera en alto y con mejor anti-lighting pues seguramente se va a ver mucho muchísimo mejor pero mi computador mi gráfica no da para más bueno para que me mantenga los fps me la tengo ahora mismo 31 fps porque yo lo bloqueo a 31 fps entonces me está dando los fps que máximo me va a dar el simulador por la configuración que yo le tengo y por el bloqueo que yo le tengo de los fps entonces posiblemente me puede estar dando más puede estar llegando a 35 a 40 a 45 no sé pero total yo lo tengo que siempre se mantenga ahí en 30 a 31 entonces ahora voy a cerrar el simulador porque obviamente tengo que para poder instalar el photoreal me toca recargarlo y les voy a mostrar aquí en el organizer que no tengo solamente tengo instalado las librerías los aeropuertos de faul y los aeropuertos míos de colombia así que y librerías solamente tengo aeropuertos y librerías no tengo más nada bueno entonces ahora sí vamos a la instalación los dos archivos que copié comprimidos aquí están los dos rar les voy a dar clic derecho extraer aquí ya en los otros vídeos he enfatizado en por qué por lo menos a estos archivos se le da extraer aquí y no extraer en carpeta así que espero que ya se lo tengan claro y si no lo tienen claro vayan a los vídeos anteriores de instalación de los escenarios y instalación de librerías que ahí lo digo en ambos entonces aquí esperamos que se realice la descarga dependiendo de la velocidad de computador pues será más rápida dependiendo de la RAM y la velocidad de procesador pues procesará mucho más rápido la información ya están 95% 98% y ya terminó ya quedaron descargados y por ejemplo verlos aquí están aquí está el Overlight y aquí está el otro escenario ya se quedan así se queda una carpeta con estos archivos y carpetas internamente y el Overlight queda así ahora podemos ver el peso ya descomprimido cuánto están pesando el fotorreal en sí el fotorreal en sí está pesando 2 GB 33 y el Overlight pesa 128 MB o sea en realidad no pesa mucho pues para la calidad en que está bueno ya estos dos archivos entonces ya los descomprimí pues ya los borro ya no me sirven ya quedaron descomprimidos ahora me voy al si reabro si cierro y abro nuevamente el Organizer ya me van a aparecer o si no le doy aquí a Rescane ya me reconoce aquí salieron dos nuevos Fotos Scenery que es el fotorreal en sí y me está saliendo algo aquí que dice Need Attention Need Attention pues miro qué es lo que es y miren aquí me está saliendo del Photo4 XP Overlay este Overlay simplemente le voy a dar clic derecho y lo voy a llevar a Overlay Photos Scenery ya quedó aquí en Overlay Photos Scenery y verifico que el fotorreal ya está dentro de fotos reales si tengo otros fotos reales y vas a descargar más fotos reales de los que yo tengo a lo que hagas el proceso tal y cual como hice lo descomprimes la cosa y cuando lo pongas aquí en Organizer te van a salir deberían ya salir aquí adentro dentro de Photos Scenery si por algún caso te llega a salir acá en Need Attention pues simplemente le vas a dar por ejemplo que se te vino para acá te salió aquí simplemente Bogotá, Cúcuta, cualquiera de los otros que descargues simplemente vas a Photos Scenery y le das aquí ya queda en Photos Scenery y listo ya simplemente es iniciar X-Plane está diciendo que hay una actualización disponible porque esta es la 1140 Beta 1 esta es la sesión de X-Plane que yo uso para las pruebas y para los videos desde un inicio entonces por eso no lo tengo actualizado como tal no le presto atención a las actualizaciones en este bueno entonces bueno vamos nuevamente vamos a retomar el último vuelo para que me abren Cartagena me está dando... el joystick no está configurado como dije pues no lo tengo configurado ni mucho con cosas porque como no es el que uso vamos a ver vamos a ver vamos a ver se está demorando la apertura bueno cada vez que se hace una modificación en el custom Scenery en el de Scenery Pack o se instale un avión o algo que X-Plane tiene que reconocer algo nuevo pues esa primera apertura se demora un poquito bueno entonces ya estamos aquí en Cartagena y vamos a alejarnos un poquito y ya aquí vemos el foto real ahora vamos a quitarle el plugin de meteorología para verlo con mejor... para verlo así y ya aquí se ve diferente ya se ve el foto real como tal digamos que la parte del aeropuerto en sí esta parte donde el terreno del aeropuerto como tal está hecho en un nivel de 19 un Zoom 19 ya alrededores hacia este lado de la ciudad pues ya le voy disminuyendo a 18 después a 17 en ciertos sectores y por último ya todo el restante del cuadro ya lo hago en Zoom 16 la base más baja que utilizo es un 16 se puede hacer con menos calidad pero toca volar muy alto para que se vea bien porque como uno vuele bajo se va a ver muy borroso se va a ver muy feo por debajo de 16 por ejemplo en 13 cosas así no va a pesar absolutamente nada el foto real pero se va a ver en mi concepto se va a ver feo se ve con 16 es como el mejor promedio como tal y si miran los FPS se sigue manteniendo los FPS el foto real no me bajó absolutamente nada el foto real a menos que sea un foto real completo en Zoom 18 o Zoom 19 ahí si es posible que afecte un poquito el rendimiento pero en este caso en el caso como lo tengo yo en este foto real pues no consume la verdad es que no afecta el rendimiento como tal bueno en mi computador de pronto en un computador que sea de menores especificaciones de pronto lo alcance a afectar pero en este por lo menos no afecta y no alcanzo a ver el límite del foto real todo esto es foto real y todo esto está en base 16 y miren como se ve se ve bien y el foto real llega aquí está aquí más o menos se alcanza a ver pues se ve diferente pero no se ve la línea como tal aquí al parecer aquí está la línea del foto real hasta aquí llega el foto real y de aquí para allá es el terreno de X-Plane ahí está la línea el foto real llega hasta aquí y de ahí para allá terreno de Fault de X-Plane así que espero que les sirva este vídeo de cómo instalar y disfrutar de los fotos reales que voy colocando en la página e iré colocando también de otros países y de otros lugares siempre y cuando los satélites permitan una buena toma porque fotos reales que estén demasiado feos no trato de no subirlos porque en realidad no se disfruta bien bueno señores entonces nos vemos y hasta luego